Música 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 Ya te lo dije chiquita Ese hombre no te conviene y ya me tiene hasta el gorro tu marido, puro comer, puro comer no hace nada Música 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 Ay no mamá, no te parques No mamá, no No da dinero, solo quiere comer, comer Si no da dinero mamá Deja eso porque vea, como está tirando con un cochino de un juez Ves 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 Levanta, se larga a trabajar Música Que quiere Música 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 Bendito Dios Música 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 Ponte las pilas y a trabajar Esto le puede pasar a cualquiera hasta la estampida musical Yo ya me estoy enfadando, de tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando, de tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque sea de paletero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Y que bla, 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 que wiri, 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 wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Y te juro que voy a buscar trabajo mi amor Aunque sea de paletero, de camionero, de taxista Hay de lo que sea mi vida, pero te juro que voy a trabajar Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabó el dinero Que vete ya, aunque sea de paletero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Suégrita linda, suégrita hermosa Le juro que me voy a poner a trabajar De perdiz, de músico, con la estampida musical Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Y que bla, 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 que wiri, 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 wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Ya, 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 ya les entendí Ya me voy, me voy a trabajar Con la estampida musical Ya me voy, ya me voy, ya me fui Gracias.